Cumbia, cumbia, esto, esto me galla papá, Kiko, con sentimiento, con sentimiento, Kiko. Qué tumbador, eh. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado aislándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos sentidos? ¿Por qué tengo que hablar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo has fallecido, la verdad. Es una pena, siempre seguirás doriéndome. ¿Y culpable o no? ¿Qué me puedo hacer ya? ¡Como Guillermo! Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Culpable o no. Cumbia, 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 esto, esto me galla, papá, Nutria. Feliz cumpleaños, Nutria. Estás tío, eh. Lo nuevo de me galla para todo el país, eh. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca el amor Necesito creerte Culparme o no ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos Carlitos Mandia! ¡Vamos a pasarla bien, papá! ¡Esto! ¡Esto es mi gaya, papá! ¡Amor bendito! ¡Se titula Amor bendito! ¡Escuchá! Yo ya sé que mucha gente Quiere que se termine lo nuestro Yo ya sé que aquella amiga tuya Todo lo inventaba Los 500 días del año de la paz Hacen mis pensamientos Y ni tú ni yo queremos Ni tenemos tiempo para inventos Solo existe tiempo para ti Tú solo tienes besos para mí Y el que se muera de envidia Yo mucho lo siento Y por eso le vengo a decir ¿Cómo dice? ¡Este amor es bendito! ¡Es bendito el amor de nosotros! ¡Porque como este amor lo veo! ¡Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí! ¡Este amor es bendito! ¡Es bendito el amor de nosotros! ¡Porque como este amor lo veo! ¡Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a ti, a mí, a mí también! ¡Te pasa igual! ¡Eres feliz! ¡Yo soy feliz! ¡Y no nos importa nada más! ¡Este amor es bendito! ¡Es bendito el amor de nosotros! ¡Porque como este amor lo veo! ¡Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí! ¡Eso!